¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Pese al gran partido ayer de Ousmane Dembélé y los perfectos desmarques de Robert Lewandowski, el Barcelona solo ha podido ganar por la mínima a un Real Sociedad que llevaba más de media hora jugando con 10. Y gracias a las paradas extraordinarias de Ter Stegen, en el último tramo del partido. Es más que evidente que este Barça tiene un problema de gol. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente turinesa muy importante y muy cercana a la Juventus, informa que el Barça está a punto de confirmar el verdadero bombazo del mercado de enero. Y es nada más y nada menos que el fichaje mediante cesión del delantero internacional argentino, Ángel Di María. Fue clave en el pasado Mundial de Qatar para que Argentina se proclamara campeona del mundo y el verdadero MVP de la final contra Francia. La misma fuente asegura que Di María llegaría al Barcelona, en caridad decidido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria. La Juve con sus graves problemas institucionales ya ha dado luz verde a la operación. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.